Me encuentro un poco, no sabía muy bien dónde me metía, ¿no? Porque estás acostumbrado a ver solamente la parte de liberación, de suelta a la tortuga y al quirófanos, creo que si he entrado una vez, no veía nada y cuando te encuentras con la tortuga, ¿no? Que empiezan a darle la anestesia, desde todo vas viendo la indefensión del animal, ¿no? Y vas viendo a la vez ese comienzo que me hizo un poco pensar en todo el proyecto de la labor de nosotros, ¿no? Con el tema de la recuperación. Així explica Néstor Cardà la seva primera experiència dins un quirófan veterinari. Va ser amb el Centre de Recuperació de la Fundació Palma Aquario, una experiència que ha volgut plasmar a través de la fotografia i que ara veu la llum en forma d'exposició. Durant dos anys els ha acompanyat per mostrar la part invisible de les segones oportunitats. Mostrar todo el trabajo que hay oculto, ¿no? Más allá de, como comentábamos, los días de suelta, que son los visibles y aportar todo ese trabajo, darle una visibilidad y que la gente sea consciente de lo que hay detrás. Segundas oportunidades, efectivamente, ha dado visibilidad al trabajo que hacemos en el Centro de Rescate de Palma Aquarium, recuperación de tortugas marinas. Si no existieran los centros de recuperación y los programas de conservación, muchísimas especies no tendrían estas segundas oportunidades. Y dar visibilidad a esto, pues, realmente es muy importante. Esta parte que no se ve, que es el 90% de todo el proceso, de alimentación, de curas, de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Y que un grupo muy variado de personas de distintas procedencias, con distintas profesiones, pues, nos cedan su tiempo para venir a estar con nosotros y ayudarnos en esa labor, pues, para nosotros creo que era el momento idóneo para agradecerlo. Cuando fuimos a soltar a sur, que era la primera vez que me tiraba con una tortuga en el mar, porque tenía que entrenar para ir con Meli, ¿no?, que solamente iba a tener esa oportunidad para contar aquella historia. Y yo creo que fue el momento de inflexión, ¿no?, cuando me di cuenta de que había un problema grave, porque a los 50 metros de estar sur en el agua, se lo voy a encontrar con cabos, por ahí sueltos. Entonces, se puede hacer todo el trabajo que hagamos, pero si no, concienciamos. Los enmallamientos en plásticos y restos de basura, generalmente tienen como consecuencia heridas, laceraciones en la piel, pero muchas veces, con el tiempo, eso acaba convirtiéndose en una amputación. Aprendes, primero y obviamente, ¿no?, toda la problemática que envuelve la especie, las amenazas, el tema de los plásticos, vas tomando conciencia de lo que hay, de la pesca, tomas conciencia de que como especie no estamos siendo responsables con el planeta y no nos estamos adecuando a la problemática que hay. La feina de la Fundació està també recollida en un llibre que donarà tots els beneficis al centre de rehabilitació. El Palma Aquarium acull l'exposició permanent, però també té un format itinerant que es passejarà per totes les illes. Pues yo llevo 40 años de profesión y he trabajado gran parte de esos 40 años con las tortugas marinas. Y entonces, pues a mí me emociona mucho esta exposición porque es una manera de plasmar ese trabajo de tantísimos años que ha pasado muchas veces desapercibido y tener aquí un resumen de toda una historia de profesión y de trabajo.